Pues siéntate, ¿no? Tocá, Marita, tocá Vea, pues, vamos a darle la cachimba Me enamoré De tu lindoso negro Nunca pensé Que te gustara Mi cachimba Has ido vacilando por la mañanita Cojo la cachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Cojo la cachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Cojo la cachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Cojo la cachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Cojo la cachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Y a mi niño de mi alma Y te enamoré Y te enamoré Llego solo de pensar en ti Sentí tus labios Llego solo de pensar en ti Cojo la cachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Cojo la cachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Me enamoré De tus lindos ojos negros Nunca pensé que te gustarán Que te gustara mi cachimba Vacilo vacilando por las mañanitas Cojo la cachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Cojo la cachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Llego solo de pensar en ti Cojo la cachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Cojo la cachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Cojo la cachimba y me pongo ciego ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, con dos hombres árabe, mujer cruel, mujer cruel, como podías tú vivir, como podías tú vivir, ay, con dos hombres árabe. Y yo no me lo esperaba, que con otro me engañara, pues ciego mi querer, que yo por ti mate, a las mil tres lejas, te estoy cumpliendo condena, a veces te confojo, a mí me quita la pena. Mujer cruel, mujer cruel, como podías tú vivir, como podías tú vivir, ay, con dos hombres árabe. Mujer cruel, mujer cruel, como podías tú vivir, como podías tú vivir, ay, con dos hombres árabe. Mujer cruel, mujer cruel, como podías tú vivir, como podías tú vivir, ay, con dos hombres árabe. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con todo mi corazón Vienes arrepentido y vienes pidiendo perdón Siendo que me quieres y no tu primer amor Ya no quiero tus labios porque otros lo han besado El amor que te tenía con tristeza lo olvidado Vienes arrepentido y vienes pidiendo perdón Siendo que me quieres y no tu primer amor Ya no quiero tus labios porque otros lo han besado El amor que te tenía con tristeza lo olvidado Fuera de mí Fuera de mí Fuera de mí Ya no quiero Fuera de mí Fuera de mí Fuera de mí Ya no quiero Tu querer Tu querer Que mi mente Te he borrado Ya no quiero Empezar tus labios De la ilusión de nuestro amor mi vida Se fue el camino para no volver Y yo quiero tanto, tanto la quería Hoy me dejas sin su querer Te vas, me dejas, me abandona, te vas No y tenga tu mala persona Te vas, me dejas, me abandona, te vas No y tenga tu mala persona A ese corazón tan vago A ese corazón tan vago A ese corazón tan vago No encontrarás quien lo quiera De la ilusión de nuestro amor mi vida Se fue el camino para no volver Y yo que tanto, tanto la quería Hoy me dejas sin su querer Te vas, me dejas, me abandona, te vas Tenga tu mala persona Te vas, me dejas, me abandona, te vas Tenga tu mala persona A ese corazón tan vago A ese corazón tan vago No encontrarás quien lo quiera A ese corazón tan vago A ese corazón tan vago A ese corazón tan vago No encontrarás quien lo quiera Acaso no me conoce como soy yo Que era dueño de tu vida Y de tu amor El día que me enamore Te entregaré Mi sogo tiene una venda Pero mi sogo ya puede ver Dame, regálame tu pañuelo Y bésame con dulzura Para tener un recuerdo Libre Yo nací para ser libre Y ser y que siento libre Como la luna y el cielo Ay, me enamoré Ay, ay, me enamoré De tu lindo son negro Me enamoré De tu lindo son negro Déjame pensar Que te enganchará Cachimita Vacilo vacilando por la mañanita Cojo la cachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Cojo la cachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Nunca pensé Que me besarán De la orilla de un río Nunca pensé Que te gustará Mi cachimba y me pongo ciego Mi cachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Con la cachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Con la cachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Si te enamoras Me enamoré de ti Mi corazón Te pertenece a ti Mi niño Tu hijo Nuestra familia Mi corazón Te pertenece a ti Quiero volver de nuevo a enamorarme, sentir un nuevo amor. No quiero recordarte, cojo la cachita y me pongo ciego, ciego solo de pensar en ti. Cojo la cachita y me pongo ciego, ciego solo de pensar en ti. Cojo la cachita y me pongo ciego, ciego solo de pensar en ti. Cojo la cachita y me pongo ciego, ciego solo de pensar en ti. Que por tu amor he destrozado mi vida No quiero saber si fue verdad o fue mentira No quiero saber más nada de la vida No quiero pensar, no, 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 no quiero cumplir Sabes que te quiero contigo, amigo, feliz No quiero pensar, no, no, no quiero cumplir Sabes que te quiero contigo, amigo, feliz Contigo, amigo, feliz ¡Olé! ¡Alma, hijo! ¡Alma! ¡Alma, hijo! ¡Alma, hijo! ¡Alma, hijo! Libre, libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser libre ¡Qué bonita la libertad! Libre, libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Libre, libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser libre ¡Qué bueno he sido pa' ti Y qué mal te estás portando De paso día tras día En esta selva llorando Sin saber si tú estás viva Sin saber si te has matado Sin saber si tú estás viva Sin saber si te has matado Libre, libre, quiero ser Libre, libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Libre, libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Y no tienes el vado de venir un día a verme Porque todos mis amigos, unos van y otros vienen Y yo sigo aquí metido, adiós de pido a la muerte Y yo sigo aquí metido, adiós de pido a la muerte Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre En la selva que yo estoy, hay un buen amigo mío Que me cuenta su penita y se consuela conmigo Y salgo al patio llorando, igual que si fuera un niño Y salgo al patio llorando, igual que si fuera un niño Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Enamoré de tus lindos sonidos, nunca pensé que te gustara mi cachinita, vacilo vacilando por la mañanita, tomo la cachinita y me pongo ciego, llego solo de pensar en ti. Y te enamora, me enamora de ti, yo sin tu beso no puedo vivir. Y te enamora, me enamora de ti, yo sin tu beso no puedo vivir. Tengo la cachinita y me pongo ciego, llego solo de pensar en ti. Tengo la cachinita y me pongo ciego, llego solo de pensar en ti. Tengo la cachinita y me pongo ciego, llego solo de pensar en ti. Nunca pensé que me besara en el barrio de Triana. La girada fue testigo, la torre del oro se viste de mora. El río Guadal que acaricia mi cara y Triana me canta. Nunca pensé que mi corazón en ti. Nunca pensé que mi corazón, llego solo de pensar en ti. Y te enamora de ti, yo sin tu beso no puedo vivir. Me enamora de ti, yo sin tu beso no puedo vivir. Me enamora de ti, yo sin tu beso no puedo vivir. Otra forma de vivir y de felicidad. Con la cachimba me pongo ciego, llego solo de pensar en ti. Con la cachimba me pongo ciego, llego solo de pensar en ti. Con la cachimba me pongo ciego, llego solo de pensar en ti. Enamorado de ti. Enamorado de ti. Con la cachimba me pongo ciego, llego solo de pensar en ti. Con la cachimba me pongo ciego, llego solo de pensar en ti. Con la cachimba me pongo ciego, llego solo de pensar en ti. Con la cachimba me pongo ciego, llego solo de pensar en ti. En la rumba. Te estoy llamando locamente. Te estoy llamando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Quisiera que me comprendiera. Y sin darte cuenta te alejas de mi. No quiero no pensar. No quiero más sufrir. Lo que quiero es que me beses. Recuerdo que deseo tenerte muy cerca. Pero sin darte cuenta te alejas de mi. Si me convenzo. Si me convenzo. Dame tu ausencia. que sabe a ver todo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Que a la deriva me lleva a pie A quien manea mi barca, que a la deriva me lleva A quien manea mi barca, que a la deriva, que a mí me lleva Me enamoré Nunca pensé que te gustara mi cachimita Con la cachimita y me pongo ciego Te voy a comprar una moto con dos ruedas para que la goces Si te enamoras, me he enamorado de ti Yo sin tu beso no puedo vivir Pero tengo a mi niño, a mi familia y a mi gente de mi alma Yo sin tu beso no puedo vivir 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 Por la cachimita y me pongo ciego Sigo solo de pensar en ti Te estoy amando intensamente Y no te puedo ver No sé cómo es tu pelo El color de tu piel Ahora siento yo Que estoy enamorado Sabes que te quiero Yo te llevo en mi vida Yo quiero ser El probado que canta en tus sueños Yo quiero amarte Como si fuera tu único dueño Estar contigo La brisa nueva que nos trae el tiempo Yo quiero besarte Yo quiero primarte, acariciarte Yo quiero que venga esta tarde Verde que te quiero, verde Verde vento, verde rama El caballo sobre la mano El caballo en la montaña Verde, yo te quiero, verde Sí, 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 yo te quiero, verde Cha, cha, yo te quiero, verde Verde que te quiero, verde Verde que te quiero, verde Verde vento, verde rama El caballo sobre la mano El caballo en la montaña, verde Yo te quiero, verde, verde Yo te quiero, verde, sí, sí Yo te quiero, verde, cha, cha Yo te quiero, verde Compadre que lo cambia Que mi caballo en la montaña Que mi caballo por tu manta Mi montura por tu espejo Y si yo fuera, mocito, verde Yo te quiero, verde, sí, sí Yo te quiero, verde, cha, cha Yo te quiero, verde Compadre que lo cambia Y si yo fuera, mocito Y si yo fuera, moito Si yo fuera, moito Yo te quiero, verde, cha, cha Yo te quiero, verde Yo quisiera ser el dueño de los remos de tu amor Capitán de la nave que manda el estribo Puede casarme contigo, tener un hijo marinero Al contra de mi pato bailarás con la alegría Y ya no tocando esa regla melodía Una navaga sin algo con la arteria andalucía Y estas rumbas de flamenca que ejero con Pabemos Para que tú no bailes, para cantar la serviento Para que tú no bailes Para que tú no bailes, para que tú no bailes, para que tú no bailes Para que tú no bailes, para que tú no bailes, para que tú no bailes Para que tú no bailes, para que tú no bailes Para que tú no bailes, para que tú no bailes ¡Gracias! 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 ¿Quieres que te toque la cachimba? ¿Sí? ¿Te gusta mucho? Me gusta mucho la cachimba. Hola, ¿suena? ¿Sí? Me enamoré de tu lindoso negro. Nunca pensé que te gustara mi cachimba. Así lo vacilando por la mañanita. Por la cachimba y me pongo ciego, llego solo de pensar en ti. Por la cachimba y me pongo ciego. 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 Llego solo de pensar en ti. Por la cachimba y me pongo ciego. Y me pongo ciego. Por la cachimba y me pongo ciego. Y te he enamorado, me he enamorado de ti. Con la cachimba y me pongo cirebo, llego solo de pensar en ti. Con la cachimba y me pongo cirebo, llego solo de pensar en ti. ¡Gracias! Libres quiero ser, que bonita la libertad. ¡Que bonita la libertad! Libre quiero ser Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser en mí Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser en mí Que bueno he sido pa' ti Y que mal te estás portando Me paso día tras día En esta ciudad quedando Sin saber si tú estás viva 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 Libre, libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Libre, libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Y no tienes el valor Deberí, libre, libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser Quiero ser, quiero ser Quiero ser, quiero ser Quiero ser, quiero ser En la selva que yo estoy Hay un buen amigo mío Ay, que me cuenta su penita Quiero ser, quiero ser, quiero ser Quiero ser, quiero ser, quiero ser Quiero ser, quiero ser Quiero ser, quiero ser Quiero ser, quiero ser Te estoy amando intensamente Pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera Quisiera que sin darte punta Hasta dejar de venir No quiero no pensar No quiero no sufrir Lo que quiero es que me vence Lo que deseo es que me vence Si me convenzo Si me convenzo Dame tu asensi, que sabe a beso Yo no quiero pensar que por tu amor he destrozado mi vida Abandoné a mis niños, a mi familia y a mis hermanos de mi alma Por tu amor Mi namoréng De tu lindo sombrero Y yo te caigo No para de bailar No para de bailar Y yo te caigo Con la tachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Con la tachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Con la tachimba Con la tachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Con la tachimba y me pongo ciego Llego solo de pensar en ti Soy un perro callero Y yo digo que nada Tengo guita y me adapto Con la tachimba y me pongo ciego Tengo guita y me adapto Enamoré de tu lindoso negro La tachimba y me pongo ciego Yo lo doy a mi tachimba y me pongo ciego Tengo guita y me pongo ciego Lo doy a mi tachimba y me pongo ciego Más fuerte a ellos. A los artistas, así es como se hace amigos, ¿no? A mí me gustaría tener aquí una gran orquesta, pero todo poco a poco, ¿sabes? Estoy empezando desde bajito, a ver cómo te comportas. ¡Más fuerte aplauso, hombre! A mí lo más bonito que me da la vida ha sido Berlín. La verdad, estoy hablando de la verdad. Me ha dado la oportunidad de que eres lo que yo quiero, ¿no? Cantar. Son estrellas que bajan a la tierra, por ejemplo, como Camarón de la Isla, Paco de Lucía, el Jero de los Chichos, la Taquera de Jerez... ¡Qué maldito esto, eh! Son estrellas que vienen a la tierra, dan sus frutos y luego suben al cielo. Yo siempre he pensado eso. Tienes dueño, ¿no? Tienes dueño, ¿no? Tienes dueño, ¿no? Tienes dueño, yo quisiera ser el dueño de los remos de tu amor, el capitán de la nave que manda mi esribor, o de casarme contigo, tener un hijo marinero. y al contrar a mi mundo bailarán, al costar y al blog hasta la equidad la anuncia razonando de infrarme vacía Cualidad Me he hecho a rumbo a Tamblameca que los chichos compren un sol sol Para que toda la vida, para que toda la vida, para que toda la vida Para que toda la vida, toda la vida Me enamoré Me enamoré De tu lindoso negro Nunca pensé Que te gustara Mi cachimita Con la cachimita y me pongo ciego Sigo solo de pisar en ti Que te enamoré Me enamoré de ti Pues en tu beso No puedo vivir Me enamoré De tu lindoso negro En la calle Con la cachimita y me pongo ciego En la calle Con la cachimita y me pongo ciego Con la cachimita y me pongo ciego Yo me muero Para la diosa del amor En la estrella Que llevo en mi corazón Nunca pensé Que me besará Sentí tus labios cortos Con la cachimita y me pongo ciego Pensaron los míos Vacilo vacilando por la mañanita Con la cachimita y me pongo ciego Sigo solo de pisar en ti Con la cachimita y me pongo ciego Con la cachimita y me pongo ciego De la ilusión de nuestro amor, mi vida Se fue y camina para no voler Y yo que tanto, tanto la quería Hoy me deja y se insulte Que va, que va, que me abandona Que tenga tu mala persona Que va, que va, que me abandona Que tenga tu mala persona A ese corazón, tan malo A ese corazón, tan malo A ese corazón, tan malo Y con cara a quien lo quiera Que va, que va, que va, que va Samara, fue leída por los muros, reina de la morería. Todo el pueblo la adoraba, aire rezada no chivía, porque la reina Samara con su carita gitana una vieja en paz. Samara, fue leída por los muros, reina de la morería. ¡Vamos, que te venga la de los chichos! ¡Vamos, que te venga la de los chichos! ¡Vamos, que te venga la de los chichos! ¡Vamos, que te venga! ¡Vamos, que te venga la de los chichos! ¡Vamos, que te venga la de los chichos! Y un sueño de amor, entre tú y yo, terminaría Y guardaremos el secreto que conmigo compartías Que te marchaste al árbol, te marchaste un día Que te marchaste al árbol, te marchaste al árbol, te marchaste al árbol Y guardaremos el secreto que conmigo compartías Que te marchaste al árbol, 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 te marchaste al ár Y el que menos tiene, tiene treinta y tres. Dicen que los moros los tiene mujer, y el que menos tiene, tiene treinta y tres. Sería bonito coger las estrellas con las manos. Hacen parte del aire, y la regalas del sol, y el que menos tiene, tiene treinta y tres. Y el que menos tiene, tiene treinta y tres. Y el que menos tiene treinta y tres. Y el que menos tiene treinta y tres. Sería bonito coger las estrellas con las manos. Hacer un barco en el aire, y navegar sin descanso. Porque yo vivo navegando sobre una barca sin remo. A ver si cambia de vida y podamos entendernos. Y el que menos tiene treinta y tres. Y el que menos tiene treinta y tres. Y el que menos tiene treinta y tres.